¿Qué es la ley de los poderes fácticos? 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 No, me parece que está equivocado el periódico Reforma en su percepción. El PRD tiene dos opciones para elegir a sus dirigencias. Una es la elección abierta y otra es la elección por Consejo Nacional, el cual está representado por consejeros nacionales que fuimos electos en las urnas. Nosotros vamos a tener en el mes de septiembre una elección la cual va a elegir los consejeros nacionales y los consejeros estatales que después vamos a elegir a nuestro nuevo presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática y a nuestros presidentes estatales. Lo cual quiere decir que sí es una elección en urnas, que sí es una elección abierta, ya que para que llegues a ser consejera nacional, primero tienes que pasar por las urnas ciudadanas y por las urnas de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática. Me parece que se equivoca, Julio, el Partido de la Revolución Democrática. Es un partido muy fuerte en el estado de Guerrero y Michoacán. Hemos ganado esos gobiernos en varias ocasiones. Esperamos en Guerrero volver a refrendar el triunfo porque en Guerrero se encuentra la mayor fuerza de la izquierda y del PRD en el país, junto con Michoacán y el Distrito Federal. Y obviamente también en Michoacán vamos a tener muy buenas oportunidades para volver a recuperar ese gobierno. El Partido de la Revolución Democrática no necesita de pactos con el gobierno federal para poder recuperar estados que son netamente perredistas, que son netamente de izquierda y que los gobiernos que hemos tenido de la izquierda han puesto granitos de arena para ir avanzando en el desarrollo social económico de esos estados. Por eso creo que lo que está diciendo Julio Hernández está muy alejado de la realidad. Vamos a refrendar el gobierno en Guerrero y vamos a buscar volver a recuperar el estado de Michoacán.